Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Hola, soy Alex Cantante de Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 7 de Diciembre estamos celebrando el cumpleaños, los 15 años de Britney Y para ti como yo está aparte, no es padre Es tu mamá Es tu mamá, para ti Sale ¿Es de acá? Sí, es de acá Cierrónico 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 Viene bajando Un par de ojitos de gritos Cierrónico Cierrónico Viene bajando Cierrónico Que a mí me toca Oye, a ella Cantar y llorar Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Con mucho cariño parte de tu mamita Esa serenidad también es gracia Que Dios se bendiga y que vos te asustes Palmas, 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 palmas I'll be married to you I'll be married to you I'll be married to you Te respuestas, feliz Que nos vuelvas a cumplir Y nos sigas cumpliendo hasta el año sin fin Ahí vamos a cantar una canción ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a decir que ponemos en tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho estrés Que la mergina tiene que vivir Que de mi parte Nada en la vida me faltará Y a ver, palmas, palmas, palmas Y que nos cumpla para vivir muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla para vivir muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de palmas, palmas, palmas Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que te cumplan muchos más Que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Bendición de papá Bendición de papá Que te cumplan muchos más Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Abrázame lo mismo Küba Que es mi parte Quisiera tener un niño O Peulenta believe Que es mi parte Que es mi parte Que Que es mi пере 69 Y que yo Te cuide bastante Quise Te cuide Que es mi дел件事情 Y ese Es mi niña bonita, por su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando te lleno a querer, siempre haces casa mi niña, una vecina de blanco de niño, recordaré que soñaba, con quien le seré para su niño y yo. Por eso ruego y le pido, al señor de gran poder, el hombre que se la nieve, la sepa siempre querer. Demande a tu mamá, de tu hermano y de Ismael para ti, en este día especial. El aplauso que pasó, y bueno, vamos a más acciones para ustedes. Esta canción de parte de tu mamita, con todo el amor, porque tú eres un precioso hombre, pero no solo es parte de ella, de tu hermano Ismael, de toda tu familia que te ama con el alma, así que con mucho cariño, dice así. Y ese fuerte aplauso que se escucha. Hoy hace quince años que yo vi nacer, a un ángel más hermoso que el amanecer, llegan ramos de rosas, regalos y cosas, como muestras de amar, brindis. Brindis, hermosa brindis, brindis ha empezado a decir mamá, sonríe, juega y duerme en brazos de papá, le regalan su cura, dormirá a blancas lunas, que bendiga su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno, para ser la luz, ilumine mi sendero, para ver mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, un perfume a par, su aroma vale solamente amor. Brindis, preciosa brindis. Y esta canción es parte de tu amigo y de tu hermano, porque tú eres una gran amiga, eres una gran hermana. Así que te pones la mano, por favor me le dan el abrazo fuerte, eso para ti dice. Tú eres mi hermana del alma, realmente una amiga, que todo camino y por nada está siempre conmigo. Aunque eres mujer, tú aún tienes alma de gloria, aquella que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos. Y es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tu eres realmente más cierta en las inciertas, como dice, No precisa ni decir todo esto que él te diga, pero es bueno así sentir que eres tú su gran amiga. Nuevamente ese fuerte aplauso, bien bonito. Seguimos con un bonito homenaje para ti que se titula Sabes una cosa. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa. Cuento las palabras y tantas animatrosas. Se como una rosa te lo voy a decir. Sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón empieza a notar. Sabes una cosa. Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa la vida que no pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí para ti. Sabes, sabes una cosa. Sabes una cosa. Que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti. Cumplís quince años, mi niña, que no escondrás mi feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez. Ni tampoco a los viejitos, los que te vieron crecer. Y que se odias el hogar y no puedes comprender. Quiero que entiendas, mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace quince años, mi niña, nos alegras de al nacer. Y nos alegres a todos. Palma. Que cosas hacen de mujer. Dejas detrás tantas cosas, los huevos y tu niñez. Pero esperabas ansiosa. ¿Quién le quería crecer? Recuerda nuestros paquetes. Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana. Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hace 15 años vivirá, nos alegraste al nacer. Y hoy nos alegres a todos y empiezas a ser mujer. Dejaste tantas cosas, tus juegos y tu niñez. Pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Y el aplauso para Chile, bien fuerte por favor. Bueno, sigamos con más canciones y esta es para que se vayan preparando por favor las amigas de Chile. Suena. 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 de mi vida, 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 yo me digo ¿Cómo le dicen de cariño a ella? ¡Charito! ¿Cómo le dicen de cariño? ¡Charito! ¡Charito! Y el saber de quién no me quiere, se mira de quién me quiere, yo me digo ¡Ay! ¡Charito! 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 Y este es el Zapateo mexicano para ti de parte del Mariachi juvenil primera clase para ti ¡Vienes muchachos! ¡Pelmas! 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 ¡Un, dos, tres Mariachi! ¡Un, dos, tres Mariachi! Es el baño del perro A ver, ahora sí llegó la hora de bailar Por favor, ¿con quién quieres bailar con nosotros? Con todos y todos A ver, mírales a ver, ¿con quién? Eso sí Por favor, nos puedes acompañar Atrás de un mariacho Por favor, atrás de un mariachi Acá atrás de mí Por favor, atrás de un mariachi Gracias, atrás de él Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Se agarran de la cintura, por favor Se van agarrando de la cintura A ver, esa mamita ¿Qué pasó aquí atrás? Atrás, atrás, atrás de un mariachi Ven atrás conmigo también Las dos conmigo, ¿sí? Eso sí ¡Viene! ¡Un, dos, tres, va! Eso Se prendió la fiesta Esta noche va, bebé Ténganla, me sé Porque voy a dar ser Ser, ser, ser Esta noche voy Ser, ser Ser, ser Porque sigue la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clac Y yo soy su carpintero Arriba, arriba Yo soy su carpintero Arriba, arriba Yo soy su carpintero Palma, 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 palma Y eso sí A ver, frente a frente, mamita Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ahí Ahí Díganlo Charito Y aplausos, frente por favor Para ellas Gracias Sígueme por favor Bueno Muchísimas gracias a todos ustedes Que Dios los bendiga Para ellas Que cumpla muchos años más Ya te vamos a ver Se me partió Se me partió la mano A ver familia ¿Y a qué les gusta la ñapa? No, yo sí ¿Y la música popular les gusta? No, yo sí No les gusta ¿Sí? Claro que sí vamos a despedirnos Con esta canción para ustedes A ver ¿Sale? ¿Sale? ¿Cuál quiere? ¿Vix? ¿Qué será? ¿Sale? ¿Sale? ¿Cuál es tu regula? ¿En el 21? ¿En el 21? ¡En el 21! ¡En el 21! Voy a confesarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejar en mí Claro que fue lo que pasó En la noche que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu familia Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron más No te voy a negar Si no besamos Nos entregamos Pero este y no más Pero en unos cuantos besos Dos o tres caricias No te animaron el deseo Como coqueteo Y mi necesidad No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no me toque año Te deseo mirar Si no fueron muchos Solo fui con una Si andaba borracho Era culpa tuya A ver, ¿cómo dice? Uno no es ninguna Uno no es ninguna Mirreira Mariachi Juvenil Primera clase En tus 15 años Yo soy un megabundo Que ando por el mundo Derrochando a muertos ¿Dónde está Jorge y los primos? Yo soy un Que ando por el mundo Porque eres muy sincero Con el corazón A ver, Jorge y los primos Me gusta la parra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas A ver, ¿qué pasó? Me gusta la vida Me encanta el amor Soy un aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las mujeres Escúchame una buena palra Y no le gustan mis clases Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las mujeres Escúchame una buena variedad Y darle gusto a mis clases Eso sí, el aplauso para ustedes y para Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias y hasta una próxima ocasión, muchas gracias Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372 6721 o al 310 595 4908